Muy, muy fuerte. Yo me voy a enfermar si seguimos así. Ay, mía, mía. Esta cama es mi A. Mi A Coluche. Queremos la reaparición con vida de Vico. ¿Qué es esto? Es una... Hay una protesta que estoy haciendo para que regresen al colegio Vico. Entonces tienes que poner la reincorporación de Vico, no la reaparición con vida de Vico. Eso parece de primer impacto. Es mi enemiga número uno en todo el mundo. Yo no sé si está desinfectado, yo no estoy acostumbrada. Nada. Pero ¿sabes quién sí hacía algo aquí, aquí, aquí sentada? Sabrinita, buscándote. Ahora sí, déjame primero... No me toques, no me toques. Ok, pero déjame primero te explico. Mira. Es que estás mal entendido. ¡Cállate! Cállate. Aquí no hay nada que explicar. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo. ¡Miguel! ¡Mía!